Grupo Cero Televisión Parece que sí, ¿eh? Hola Hola, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Cómo estáis? A ver, necesitamos saber si nos veis porque parece que tenemos un pequeño problema con la wifi así que si alguien está por ahí, por favor necesitamos que nos digáis Buenos días, hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días a todos Aquí Estamos en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero en Madrid en la calle Princesa y hoy tenemos nuestra cita para un taller dirigido a parejas y también, por supuesto, a personas que quieren pues enfocar lo que van a aprender hoy a su relación de pareja Mira, ahí está Manuel Buenos días, muchas gracias Manuel Perfecto, muy bien Y nosotras pues somos Magdalena Salamanca y Virginia Valdominos Psicoanalistas de Grupo Hola, Grupo Cero Buenos días, aquí estamos ya con alegría empezando Claro, porque qué mejor manera de afrontar los celos Sergio Sandoval saluda desde México Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días Claro, porque estos talleres están enfocados ya dijimos la semana pasada y vamos a repetir vamos a hacer un taller semanal uno enfocado al crecimiento personal y al conocimiento autoconocimiento y autotransformación para la vida cotidiana para la vida cotidiana para la pareja para la familia para todo lo que día a día nos afecta para aprender a conocernos un poco mejor sí, conocernos y comportarnos de otra manera transformarnos en nuestra vida eso sería lo ideal eso nos encantaría lo que pasa es que para eso hace falta un poquito más de trabajo por parte de ustedes bueno, entonces empezamos por conocernos con estos vale, vamos a empezar por conocernos y vamos a tener una semana ese conocimiento personal con otra semana que vamos a trabajar cuestiones sobre la empresa sí, sí, está más enfocado a empresa claro, a empresa a trabajadores claro, todas las cuestiones que surgen en torno a la empresa para mejorar bueno, primero para detectarlas vale y en segundo lugar para poder trabajarlas y mejorar el rendimiento tanto de los trabajadores como de los jefes que son los que más peso tienen en todo lo que pasa en la empresa vale vale, entonces el de hoy que es el taller de hoy el título es cómo afrontar los celos estarían marcados dentro de esos talleres para la vida cotidiana para la relación de pareja exactamente cómo afrontar los celos estarían marcados dentro de esos esa cuestión que a veces es tan incómoda porque uno dice pero ¿por qué me pasa esto? ¿qué puedo hacer con ese sentimiento normal que todo el mundo siente en algún momento de su día o de su vida los celos son un sentimiento común claro es como la tristeza los celos son un sentimiento común como la tristeza no deja de ser un estado afectivo que uno va a padecer cotidianamente ¿vale? y que no se pueden negar que no se puede ocultar que no se pueden pues pasar por alto hay que conocerlos hay que saber que nos pasan y eso nos va a ayudar a tratarlos de otra manera y a que no nos afecten de una forma mucho más dañina claro porque cuando uno los niega digamos en uno lo reprime siente celos y lo reprime de esas personas que dicen no si yo no soy celoso claro yo nunca siento celos o nunca he sentido celos cuidado desconfiemos de esas personas ¿por qué? porque lejos de admitir su humanidad ¿no? porque los celos son un sentimiento humano más bien reprimen esa humanidad entonces los celos inconscientemente les afectan pero ahora desde otro lugar que uno no puede gestionarlos o afrontarlos de una manera productiva claro cuando están reprimidos quiere decir que son inconscientes y cuando un afecto es inconsciente es mucho más importante para ese sujeto toma mucha más fuerza que un sentimiento que realmente llegamos a conocer y que aceptamos es decir es como que me maneja ¿vale? no es algo que yo pueda decir ay mira estoy celosa ha mirado a otro o ha mirado a otra lo padeces lo suces lo padeces lo ha mirado me encuentro mal no es una cosa de tristeza me quiero ir ofensando si hay como una ofensa personal ahora vamos a describir un poquito qué pasa qué sucede en los celos porque son complejos no son sencillos y aparte tienen su gestación en la infancia hunden sus raíces en cuestiones inconscientes que tienen que ver con lo infantil en cada uno con lo que nos pasó en la infancia pero también con la infancia en lo infantil que hay en cada uno también ahora que somos adultos porque hay en cada uno una parte infantil entonces los celos ponen de manifiesto eso infantil que hay en uno Manuel nos dice que no sabe si es su conexión pero que va a saltos si hay alguna otra persona conectada robaríamos que nos dijeran si nos escuchan bien porque parece que tenemos un pequeño problema con la conexión entonces bueno conectense todos conectense al psicoanálisis para vivir mejor bueno entonces hay tres grados o tres niveles celos celos que son que podemos describir y que dependiendo de cada grado digamos pues tienen unas consecuencias distintas ¿vale? ¿y no vemos ante los componentes de los celos? bueno como quieras los iba a describir dentro de los normales ah bueno vale pero bueno digo como tú quieras como están dentro los normales sí claro bueno pues claro porque hay tres tipos están los normales ¿vale? o concurrentes los proyectados y los delirantes que son los super patológicos ¿no? los delirantes y los biológicos requieren más trabajo ¿no? está bien depende es de cantidad es una cuestión de cantidad exactamente porque unos celos normales evidentemente siempre si no se tratan si no se trabajan si si no los acepto puede claro claro sí entonces en todos los celos hay por una parte ya lo hemos comentado así someramente pero hay un sentimiento de tristeza porque uno siente que el objeto amado ¿no? lo ha abandonado ¿no? ha preferido a otra persona otra actividad otra cosa frente a uno entonces uno se siente como triste como que ha perdido algo se cree cree que ha perdido a ese amor ¿vale? que formaba parte de sí mismo porque cuando uno se enamora uno pone digamos el sujeto amado en sí mismo y una parte de sí mismo en el sujeto amado y entonces es como que en esa situación ¿no? de alejamiento de ese objeto amado yo tengo un sentimiento de pérdida claro porque es un poco narcisista ¿no? cuando amamos a alguien a un objeto ¿no? objeto decimos persona cosa ¿no? en general es algo narcisista lo hemos elegido porque se parece a nosotros o a lo que queremos ser o a lo que fuimos o a nuestro padre a nuestra madre ¿no? entonces cuando se va yo me ofendo narcisísticamente ¿no? hay como una herida de decir ¿pero cómo puede ser? ¿cómo puede ser que esta persona se ha ido y me haya abandonado? a mí con lo bonito que soy claro y me entra una tristeza horrible estas dos cosas entonces la tristeza por la pérdida y la ofensa narcisista y no se queda ahí también hay una hostilidad frente a el objeto perdido frente al rival ¿no? por el cual esa persona me ha abandonado ¿no? se ha ido con su amiga claro en vez de venirse conmigo ha preferido irse con su amiga al cine bueno horrible o a tomar algo y yo estoy celoso al revés o con su amigo o no sí o me ha dejado o bueno sí, claro me ha dejado a veces qué curioso esto ¿no? porque muchas veces vemos situaciones hola Enrique hola María Victoria María Victoria lo ve y lo escucha muy bien vale muchas gracias es muy curioso a veces cuando cuando no sé qué iba a decir ahora con esta cuestión que hemos dicho estamos hablando de cuando te dejan ¿no? no solamente es ir al cine o a tomar algo con los amigos sino que si te dejan también uno siente una ofensa o sea una hostilidad hostilidad un deseo de venganza hacia hola adelante estamos conectados por diferentes redes sí empezamos a las 10 son 8 estamos hablando de los celos ¿no? ¿qué componentes tienen los celos? estábamos hablando es un sentimiento común normal que todo el mundo siente que hunde sus raíces en lo infantil que hay en cada uno y que hay una tristeza porque uno siente que el objeto amado lo ha abandonado por otra cosa al mismo tiempo hay una ofensa al narcisismo personal porque lo ha preferido eso frente a mí ¿no? y una hostilidad hacia el objeto que ha sido preferido por el ser amado ¿no? como un hostil el tercero siempre hay un tercero hay una hostilidad frente a esa persona pero no solamente eso también hay por parte de uno mismo una especie de autocrítica donde me he hecho la culpa y me creo responsable de esa pérdida que también es narcisista ¿no? que también es narcisista en el centro de la cuestión como responsable de eso es para seguir estando en el centro de la cuestión claro pero también me atribuye un poder que no tenemos ¿vale? por mí se ha ido por mí viene por mí tal por mí no como si el otro no tuviera deseo claro digo esto es muy importante también tenemos que darnos cuenta de que ningún acto humano provoca otro acto humano quiero decir evidentemente mis actos en mi vida van a tener consecuencias ¿no? pero realmente yo no puedo hacer que el otro esté conmigo pero tampoco puedo hacer que el otro se vaya de mi lado bueno puedo contribuir quiero decir pero es que ni siquiera porque hay veces que yo trato fatal al otro y el otro no es capaz de separarse de mí nunca no ves que no tiene que ver con eso que es depende del otro el otro es el que se mantiene a mi lado y el otro es el que se va exacto igual que yo me mantengo al lado de él o de ella y me voy claro claro que son decisiones siempre propias ¿vale? que siempre tendemos a echar la culpa al otro que se ha venido y lo ha seducido y por eso se ha ido que se ha venido que no sé qué nada claro pero tendemos a echar la culpa al otro por algo que vamos a ver hoy que es un mecanismo que se pone en juego en los celos y es que tendemos a ver en el otro lo que está en uno el otro nos hace de espejo ¿no? lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros lo vemos reflejado en el otro claro porque también son ¿en el otro en el tercero o en la pareja? en la pareja bueno bueno y en el tercero también digo que los celos también una cosa interesante de los celos que no hemos dicho aún es que son encubridores de un deseo quiero decir que siempre aparece un deseo detrás de los celos es decir no celo cualquier cosa no voy a celar cosas que me gustan que no me gustan que tal pero que en el fondo desearía tener o no tener o padecer o no padecer o cualquier cosa y que lo deseo pero no lo acepto no lo admito desear hay como una contradicción lo deseo ella ella cela de una tercera chica que ha aparecido y que su novio ella piensa que el novio la ha mirado ella ha visto como el novio la ha mirado pero es la mirada de ella la que se ha posado en la otra chica digo un deseo hay no se cela de cualquier chica ¿no? ahora ¿está admitido ese deseo o no está reconocido y entonces eso hace que los celos sean esto es muy interesante si no se va homosexual entonces se reprime bueno pero también todavía no hemos llegado a eso todavía no hemos llegado a eso porque estamos en los celos normales ¿vale? los celos normales son situaciones más comunes esos celos que estás nombrando ya son delirantes ya se van hacia lo patológico que ahora vamos a ver bueno y otra cosa otra cosa importante que estaba marcando Virginia y que quiero señalar es que los celos normales no son racionales ¿vale? no llevamos a entenderlos a veces no se entienden porque claro porque son inconscientes tienen su germen en lo inconsciente y encima en lo inconsciente infantil en esa situación del complejo de Oedipo que todos conocemos y hemos nombrado alguna vez o que y si no lo conocemos lo nombramos por primera vez donde hay como una especie de hostilidad y de rivalidad frente al padre porque aparece el tercero en la situación idílica con la mamá entonces el papá se convierte en ese momento en un rival claro porque el niño ama a la mamá desea la mamá es único aspecto de amor el niño y la niña al principio ¿no? entonces la aparición del padre en esa relación idílica con la madre al niño le genera hostilidad ¿no? tiene que aprender a que ese tercero también existe porque hasta ese momento solamente existe la mamá y él y esa aparición del tercero pues va a producir por primera vez los celos porque incluso antes de los celos hay otro sentimiento más primitivo que no ha hecho falta la aparición del tercero para que se produzca y es la envidia la envidia es más primitiva en el sentido de que aparece antes en la autogénesis del niño la envidia después para que haya celos tiene que haber un tercero porque el celoso quiere lo que tiene el otro ¿no? se siente excluido de la situación exactamente el niño se siente excluido de esa relación padre y madre entonces eso es lo que está en las raíces de los celos adultos por eso dicen no ser racionales los celos porque pueden no corresponderse con la situación actual claro exactamente porque nacen de circunstancias actuales de un acontecimiento real que está pasando ¿vale? y son dominados por la conciencia en ese momento por el yo consciente pero el origen está en esa situación del complejo de edipo inconsciente infantil ¿vale? reprimida claro así que como cada uno está posicionado ahí frente a esa cuestión edípica ¿no? de cuando hay un tercero que te separa de la persona de la persona con la que estás ¿no? cómo se posiciona cada uno frente a la cuestión edípica hace que reaccione de esa manera determinada en la actualidad sí exactamente exactamente es que esto es fundamental porque creemos que un matiz sobre lo que ha dicho Virginia ¿no? digo esa situación edípica no es algo que pasó y ya está ¿no? es algo que se repite cada vez es algo que se produce cada vez en cada situación de la vida ¿vale? entonces no es que ya me posicioné frente a la situación edípica de una forma yo que sé neurótica y tengo que ser así siempre no es cada vez que surge un acontecimiento nuevo o un sentimiento de estos que me perturban o tal yo me posiciono psíquicamente inconscientemente ¿vale? entonces repitiendo el mismo patrón exacto no siempre digo porque si uno puede trabajar para transformar ese patrón ¿vale? puedo cambiarlo que estoy harta señores de escuchar que la gente no cambia la gente cambia si quiere si hace un trabajo para hacerlo cambia ¿vale? todos podemos cambiar los celos también los celos pueden ser para relacionar de manera distinta ante nuestros celos claro podemos hacer de algo patológico un factor potenciador ¿vale? que son los celos porque realmente es interesante tener celos porque de alguna forma si yo los acepto me impulsan a ser mejor es como un impulso ¿no? dice yo quiero eso el movimiento la acción la transformación el crecimiento si uno lo sabe gestionar si ha trabajado bien pues bueno primero lo que decíamos conociéndose conociendo de dónde proceden esos celos ¿no? y haciendo otra cosa con ellos porque pueden durar uno puede estar celoso ser celoso ¿no? comportarse de manera celosa todo el día o casi o muchas veces o todos los días tener una escenita de celos una reacción de celos o le puede durar un segundo claro ah me puse celoso pero oye jo que me he puesto celoso voy a incluirme en la situación en vez de excluirme y decir pues han ido a tomar café y a mí no me han dicho nada entonces me excluyo y me cabreo y no sé qué no oye me he puesto celoso voy a incluirme en las situaciones que yo también deseo ir a tomar café con ellos ¿no? ¿puedo ir a tomar café con vosotros? eso ya es otra reacción frente a los celos ¿no? si uno reconoce que hay un deseo detrás de esos celos entonces eso serían los celos normales esos son los celos normales ¿vale? y que es curioso ¿no? pero que también pueden surgir situaciones complejas donde yo siento celos por en este caso una mujer que se acerca a mi pareja por ejemplo y puedo sentir celos y considerarla un rival y considerar a mi pareja como el ser amado pero también puedo hacerlo al revés es decir puedo tener deseos y amar a la tercera persona que aparece que sea una mujer y considerar un rival a mi propia pareja ¿vale? digo esto puede pasar esto también puede pasar que ya lo vamos a ver que en el último tipo de celos que son los delirantes donde hay una cuestión homosexual como nos anticipaba nuestro compañero ¿no? pero ahora vamos a trabajar los celos proyectados los celos proyectados muy bien los celos proyectados que serían aquellos donde uno un deseo hacia algo o hacia otra persona no es reconocido en uno ¿no? y entonces lo proyectas en tu pareja sería una manera como decir no soy no soy yo ¿no? quien siente eso sino que esos son los delirantes esos son los delirantes mira los proyectados son los siguientes lo siente tanto el hombre como la mujer los dos ¿vale? los podemos sentir los dos y lo que encubren es un deseo de infidelidad eso ¿vale? esa es la cuestión hay una infidelidad que a mí me gustaría cometer o que yo estoy cometiendo ¿vale? que no tolero que me genera un conflicto tremendo y como no la tolero y me genera ese conflicto lo que hago es proyectar sobre mi pareja ese deseo de infidelidad ¿vale? exacto no soy yo quien desea ser infiel es el otro quien desea ser infiel no soy yo quien ha sido infiel es el otro quien me ha sido infiel exacto ese es el precio de proyectar ¿puedo decir algo? sí es muy frecuente que cuando alguien es muy infiel de pronto se ve mal frecuentemente en los hombres que son infieles y entonces son demasiado serosos entonces donde la gente dice pero él es el que es infiel y como le atribuye a la pareja cosas que ni ella hace claro bueno porque digo hoy en día ser fiel es un trabajo digo en el sentido de que estamos rodeados de tentaciones todo el tiempo entonces la fidelidad requiere de renunciar todo el tiempo a esas tentaciones a esos deseos ¿no? es un compromiso digo yo bueno lo podemos disfrazar de lo que queramos bueno como lo hizo una responsabilidad por eso digo cada uno lo disfraza como quiere pero que es un trabajazo ser fiel es así ¿le cuesta mucho? no digo en general a mí a todo el mundo digo a todo el mundo le cuesta mucho ser fiel ¿no? digo porque te lo propones digo porque ya solamente tener que ser fiel claro ser fiel a la madre claro es un trabajo que te lleva a una situación horrible ¿vale? entonces es algo que a todos nos pasa porque es la primera hasta ser fiel a uno mismo ya ¿no? claro digo que no se trata de eso precisamente se trata de poder ser infiel hasta a uno mismo claro ¿no? digo hay que cambiar de alguna forma esa tendencia que tenemos de pensar que la fidelidad es mejor que la infidelidad yo no estoy diciendo que ahora tenemos que ir a acostarnos con cualquiera ¿vale? o con todo el mundo que también lo pueden hacer yo estoy diciendo que para poder crecer y para poder mejorar y para poder desarrollarnos hay que ser infiel hasta a uno mismo claro es que podríamos poner entre interrogaciones la palabra infidelidad ¿no? porque infidelidad que a quien si todo si tiene que ver con tu deseo las cuestiones tienen que ver con tu deseo y las cuestiones del otro tienen que ver con el deseo del otro ¿no? entonces ese es un tema que hay que poner entre interrogaciones pero el caso que en estos celos proyectado el que lo siente como bien te decía puede ser infiel pero para sentirse aliviado de la carga moral que le supone haber sido infiel porque moralmente no está bien visto para nuestra conciencia moral para descargarse un poco de esa culpa pues entonces ve en el otro que también tiene esas tendencias a la infidelidad y dicen ¿por qué va a ser mejor que yo? si yo soy infiel o si yo fantaseo ser infiel pues seguro que el otro también claro digamos que esa proyección es precisamente el alivio que busca ese sujeto de su conciencia moral sobre su conciencia moral claro es como ah que no soy yo espera que es él que es infiel entonces me quedo tranquila pero que conste esto es importante no hace falta ser infiel en la realidad con pensarlo con fantasearlo solamente con fantasearlo ¿no? puede sentirse culpable puede sentirse culpable y negar dichas tentaciones dichas fantasías nos puede llevar también a la proyección ¿no? de esos celos frente a mi pareja que la pareja muchas veces te dice pero si yo no hago nada ¿qué dice? si yo no he mirado yo no he mirado claro no son comprensibles no son racionales buenos días Pino ¿cómo estás? buenos días no son para nada algo que podamos entender no entender conscientemente que lo psíquico la razón no es del orden de la razón sino que está bien consciente y tiene su propia lógica inconsciente que tiene que ver con esas cuestiones edípicas claro exactamente ¿no? entonces hay que saber sobre eso para entenderse y no influirá también el temor a la ley del talión porque Freud decía que el inconsciente es taliónico entonces si yo estoy siendo infiel me mereceré que mi mujer también me sea infiel o mi pareja claro también pero en ese sentido por eso empiezan a volverse celosos cuando son ellos los que están siendo infieles claro puede ser ella celosa con él pero bueno digamos claro porque la conciencia moral actúa así la conciencia moral castiga o sea si tú te sientes culpable por algo aunque solamente lo hayas fantaseado en la conciencia moral no la puedes engañar y es capaz hasta de castigarte por eso buenos días Elisa de esta manera cuando dices si el otro también yo le atribuyo ese deseo a la infidelidad pues ya mi conciencia se queda un poco más tranquila claro pero también tenemos no hay que descartar que tanto a la mujer le gusta gustar como al hombre le gusta conquistar entonces estos mecanismos que normalmente nos pasan a todos aunque los neguemos vale están como socialmente permitidos vale y tenemos que también tolerar que en las relaciones pasen estas cosas no que de vez en cuando haya un una pequeña situación o una pequeña escena de celos eso también va a enriquecer ¿por qué? ¿por qué este deseo de gustar o este deseo de conquista de los hombres se va a escenificar pero al final se va a resolver en la propia relación claro genera excitación enciende la pasión en la pareja exactamente dice Freud que el flirteo el flirteo es un medio un poco pues de de encender la pasión en la pareja ¿no? siempre y cuando bueno pues esté como hay como un acuerdo ¿no? se flirtea pero después se reconduce a la relación de pareja claro y eso es potencia sin actuar sin llegar a actuar claro claro y de esta forma esos deseos de infidelidad que todos tenemos ¿vale? se ven de alguna forma resueltos y son inofensivos claro de hecho hay teóricos que recomiendan de vez en cuando hacer una escena de celos a la pareja porque eso además de que la pareja cuando le hace una escena de celos y dice ay me ama ¿no? le intereso sí pues también encende un poquito la pasión en la pareja pero eso una escena cada seis meses ¿no? uno sabiendo que es cada uno tiene su periodicidad que es una actuación que es una actuación no llevarlo al afecto ¿no? claro y eso es bueno eso está bien y eso además potencia y de alguna forma refuerza la fidelidad de la pareja porque si no hay no pasa nada en la relación si no existe nunca un deseo por otra persona si nada me conmueve ni nada me excita un poquito de forma diferente entramos dentro de una línea continua ¿no? siempre con el mismo ritmo la misma temperatura y que nosotras no estamos ni a favor de la fidelidad ni de la infidelidad que cada uno tiene que ir construyendo hacer su construcción su relación de la manera en que cada relación se va construyendo que siempre son diferentes unas a otras ¿no? claro pero a una persona que es celosa esta situación que estamos hablando en este momento de flirteo de potenciar el deseo en la relación le parece una locura porque él siente que no va a poder parar le enciende total claro es una excitación de fondo es una excitación es un deseo que siente tremendo que claro piensa que no que no va a poder parar porque su deseo es tan fuerte claro cree que el flirteo ya es infidelidad le miró me ha sido infiel pero fíjate toda la fantasía que debe tener en torno a eso en una mirada ya en su fantasía debido de llegar hasta vamos porque si no esa reacción esa excitación que siente el celoso tan fuerte esa ofensa claro y ante una persona así de celosa que no es capaz ni de poder pensar que esto es saludable no podemos hacer mucho ¿vale? hay que dejarle tranquilo y intentar de alguna forma que él vaya cambiando el concepto de sí mismo porque está en él se puede sí canalizar ¿no? digo en él en el trabajo psicoanalítico evidentemente nosotras no lo decimos todo el tiempo porque no queremos ser pesadas pero recomendamos a todo el mundo psicoanálisis ¿por qué? porque mejora la calidad de vida para vivir mejor los años futuros ya está sí porque vivir muy afectado por los sentimientos por los celos por la envidia por la tristeza por lo que sea bueno pues no te permite disfrutar de tu vida todo lo que podrías ¿no? claro y además lo que tenemos que darnos cuenta principalmente de lo que estamos diciendo es que los celosos tienen que hacer un trabajo ellos que nada tienen que ver con sus parejas que es una modificación de uno ¿vale? que no es ella la que me seduce o la que se va acostando uno con otro porque a veces viene la pareja y quiere es que quiere transformar al otro claro nos vienen para educar a la mujer o al hombre o que deje a sus amigas o que deje a sus amigos o que ¿no? se comporte de otra manera cuando las tiene que arreglar con sus celos es el que lo siente es una cosa suya no es una cosa que le provoca el otro claro es una cosa suya claro bueno estos celos son casi casi delirantes pero en muchos casos pero no lo son no lo son todavía vamos a ver ahora la característica de los celos delirantes que esa cuestión ya que los celos delirantes son peligrosísimos son los que llevan pueden llevar incluso al asesinato ¿no? porque son enfermizos y porque tienen que ver digo que son locura delirantes significa que son celos de loco ¿no? de loco de amor estoy loca de amor claro aparece el delirio delirio ¿no? aparece una situación que para nada tiene que ver con la realidad una película que uno se ha montado en torno a vale entonces estos celos también nacen de tendencias infieles reprimidas pero con un pequeño carácter homosexual un pequeño o un grande bueno da igual digo con un carácter homosexual ¿vale? pequeño porque como yo soy mujer y el pequeñito las mujeres tenemos clítoris pero la vagina no me ha sido grande nos van a meter en facebook con estas cosas bueno la cuestión es que mira ¿qué dice? hotelo hotelo porque lo que hablábamos antes de que uno no quiere reconocer en sí mismo y entonces lo proyecta en el otro pero aquí en este caso es deseos homosexuales que están muy muy reprimidos en el celoso paranoico es decir no quiere saber absolutamente nada de eso incluso lo puede detestar odiar ¿no? no quiere saber de eso entonces por este por este mecanismo psíquico que es complejo hace un cambio de de la frase que sustenta ese sentimiento ¿no? entonces en vez de yo siento un deseo por él ¿no? en el caso de un hombre siento un deseo por él piensa ella es quien le desea claro no soy yo quien le ama es ella es ella la que le ama vale en el caso de la mujer sería no soy yo quien la ama sino que es él claro y en este caso los celos delirantes son una defensa pero una defensa frente o contra el propio deseo homosexual ¿vale? toda la construcción es una defensa ¿vale? claro ella se acuesta con todos va al bar y se acuesta con todos y la mujer no sale de la casa todo el día rezando expliquemos ¿no? digo porque este deseo homosexual no lo hemos terminado de explicar es que yo siento deseos por el hombre al que atribuyo que mira mi mujer ah que no es cualquier hombre tampoco claro exactamente no es cualquier hombre que luego como todos los celos tienen su germen en el complejo de dipo y no es casualidad y tienen que ver con los deseos frente al papá en el caso del hombre los deseos frente a la mamá en el caso de la mujer ¿vale? y que cada uno tendrá que hacer ese trabajo para ver cómo está implicado en esa cuestión edípica ¿no? pero es un hombre concreto o es una mujer concreta claro y además siento eso pues que ella ella va con ese hombre que se encuentran a tal hora o sea todo un delirio muy formado muy instalado muy armado muy difícil de desarmar sino con un tratamiento si lo cuentan lo cuentan es perfecto ella es una cualquiera y toman algo de la realidad siempre ¿no? un detalle de la realidad y a partir de eso montan el delirio y se lo cuenta una persona y lo cree lo puede creer está muy estructurado ¿no? tengamos en cuenta que también el delirio es un intento de curación ¿vale? entonces es importante tenerlo en cuenta o sea no está hablando de cualquier cosa está hablando de una situación construida por ese sujeto y que tiene un sentido para ese sujeto si se interpreta para el psicoanálisis ese delirio vendría a ser como un sueño como cuando el psicoanálisis interpreta un sueño trabaja con ese delirio lo escucha y a partir de ahí empieza a trabajar para poder interpretarlo y poder llegar al sentido del delirio que no tiene que ver con la apariencia del delirio sino que tiene que ver con esos deseos sexuales infantiles y reprimidos pero hay que hacer el trabajo de psicoanalizarlo para poder interpretarlo y este tipo de celos delirantes encima como si tuvieran poco tienen de los tres grados de los celos que hemos enumerado de los normales o concurrentes de los proyectados y de los delirantes o sea que son súper complejos son complejos y requieren un tratamiento psicoanalítico ¿por qué? porque hay una no aceptación de la realidad y la realidad es que yo tengo un deseo por los hombres o por las mujeres o por ese hombre en concreto que no significa que sea todo ese hombre me lo amo hay como una cosa de temor homosexual también sí claro total es frente a la propia homosexualidad de uno y vamos a ver que en todo ser humano hay tendencias homosexuales bisexuales bisexuales tendencias el ser humano es capaz de desear y amar a una persona de su mismo sexo y a una persona del otro sexo ¿por qué? porque así fue nuestra constitución psíquica claro de pequeñitos amamos y deseamos a nuestra madre y nuestro rival fue el padre en ese deseo pero después también amamos y deseamos a nuestro padre y nuestra madre fue el rival en ese deseo quiero decir serán las cuatro combinaciones entonces en todo siempre hay deseo hacia otro humano con sus diferencias que puede ser un hombre o una mujer igual que en cada uno de nosotros siempre hay una parte femenina y una parte masculina que se han constituido en nuestra que es mucho más saludable poder aceptar esos deseos ¿no? tomarlos como normales recuerdo el otro día una persona que me decía pero si es que a mí me pasó eso me pasó yo recuerdo que me pasaba que tenía sueños con mi mamá y que tenía sueños con mi papá que me excitaban no pasa nada digo son situaciones que hay que hablarla son frases porque los recuerdos son recuerdos encubridores y además son para elaborarlas a veces los sueños por ejemplo sirven para elaborar esas cuestiones no he soñado esto pero para elaborarlo es típico en el análisis que se hace hablarlo ¿para qué? para ponerlo en frases y poder elaborarlo de esa manera y además interpretarlo y de esta forma uno no lo hace en la realidad no lo actúa en la realidad ya lo elabora en el diván no es necesario que tenga que ir a la realidad hacer una escena a su pareja a producir un conflicto en la relación ¿no? qué lindos son los celos porque a veces digo es un tema apasionante digo no la que sea lindo padecerlos padecerlos no pero como energía pues sí son muy lindos son muy lindos son muy potenciados y aparte como que están perfectamente justificados ¿no? quiero decir justificados como afecto normal claro sí y además como suele haber una tendencia generalizada a negar lo inconsciente y a negar los deseos inconscientes es como hay una solidaridad también entre los celosos ¿no? dice Elisa pero qué mal se pasa si se pasa mal si uno no los acepta si no hay ese reconocimiento del deseo de uno del deseo por un lado a ser infiel por otro lado a tener deseos por hombres y mujeres a querer cambiar de pareja todos los días claro es que hay que aceptarlo pero también uno en la construcción de una relación puede perfectamente estar con un hombre diferente cada día siendo el mismo hombre claro ¿no? claro porque eso depende de una y del otro es un trabajo claro y aparte están los pactos luego en la realidad ¿no? quiero decir que el deseo el deseo es libre el deseo es libre no se lo puede coartar y cuando se lo coarta se lo reprime busca su manera de expresarse sea como sea disfrazada proyectada viéndolo en el otro ¿no? siempre se va a expresar pero luego están los pactos en la realidad claro con la pareja la relación que se va construyendo eso es otra cosa ¿no? el problema es la detención querer ser siempre la misma persona querer tener enfrente siempre a la misma persona eso es un problema eso es un problema ¿no? y también hola Fabio ¿qué tal? la detención es un problema y ser siempre la misma persona eso claro y querer que el otro sea siempre el mismo que no haya movilidad en la relación que no haya no siempre tienes que reaccionar como yo quiero que reacciones ¿no? eso ya se convierte en un sometimiento no es amor voy a hacer una pregunta ¿cómo se clasifica? porque yo pienso que yo llamaría celosa a una persona que siente ese temor permanentemente a que su pareja le se enfrente aunque eso nunca el mismo lo haya demostrado pero cuando de verdad hay una relación una de las dos personas de la pareja tiene otra relación en la realidad y esta persona se entera esos sentimientos de rabia que pueda sentir porque su pareja está con otra persona eso se llaman celos en el sentido de de celos patológicos o eso ya son unos esos sentimientos ya pues originados por una situación real entonces eso es como se llama ahí está una ofensa narcisista ¿no? esa persona está detenida en su ofensa narcisista de que el otro se ha ido con el otro claro se siente abandonado pero aparte también hay una cuestión y es que cuando pasa eso no se vaya es que tiene las dos relaciones simultáneamente claro pero la cuestión es por qué se ha enterado quiero decir es que claro a nadie le gusta enterarse de que su pareja tiene otra relación con otra persona porque eso puede ser doloroso ¿no? usualmente se niega por eso hay dicho que dice que siempre cuando hay la doble moral existe no y que siempre cuando hay unos cuernos el cornudo es el último en enterarse bueno es que no tendría por qué enterarse es que la cuestión es si se ha enterado es que se ha hecho un trabajo para que se entere es que a veces las infidelidades tienen dedicatoria y a veces la pareja lo hace para que se entere su pareja de la infidelidad quiere mandar un mensaje un mensaje exactamente exacto o quiere ser castigado el infiel se siente tan culpable tan culpable por esa infidelidad que al final se hace descubrir y así ya obtiene de alguna manera un castigo moral porque la moral eso era lo que iba a decir antes la moral es terrible la moral enferma la moral mata más que los accidentes de tráfico que el infarto la moral es terrible puedes llegar a ser tan castigadora con uno que lo puede matar bueno pero también pasa que a veces sé que existe la infidelidad y no lo quiero saber pues porque amo a esa persona porque quiero seguir a su lado porque pues yo que sé porque prefiero ¿no? y uno siempre elige la vida la negación tiene también su función bueno pero es una negación acordada hay como un acuerdo inconsciente no hace falta decirlo se acuerda que es así que a lo mejor si se llega a poner en palabras no es tolerado pero en ese caso hay como un acuerdo claro porque también los celos nacen con el sentimiento de propiedad privada porque piensas que el otro te pertenece o que el otro es tuyo y aunque estés casado o casada con el otro no es tuyo no es de tu propiedad el otro tiene su vida sus deseos si os encontráis en determinados momentos del día pero si en esos momentos del día sois feliz quién sabe a lo mejor el hecho de que la otra persona comparta trabajo amistades momentos equis sea equis aunque sea equis momentos de los que sea puede enriquecer a tu relación de pareja y a lo mejor soy feliz por eso quiero decir que nadie pertenece a nadie elisa nos pregunta y que hacer cuando el lo niega y sigue con la otra relación que vas a hacer elisa eres tú la que decides estar ahí claro tú quieres eso o no quieres eso pues te mantienes no quieres eso te molesta el otro no quiere dejar la otra relación yo que sé es que y además cada caso no hay soluciones generales para todas las parejas ni para todas las relaciones por ahí a ti eso te gusta que haya una tercera persona también me recordó a la situación edípica esa que dijo elisa mamá niega que se acuesta con papá vale para hacerme creer que yo soy el único que yo soy el único pero claro no va a dejar esa relación porque esa relación es siempre para ella es diferente que para que para mí como hijo como hija y aparte siempre hay otras relaciones la pareja siempre tiene otras relaciones no eres su única relación pero dice insiste elisa mira pero sigue conmigo pero eres tú la que sigues con él claro digo no es que él tú estás con alguien porque él quiera estar contigo tú estás con él ¿no? claro y si sabes que tiene otra relación y que va a mantener la otra relación y que no la va a dejar pues tú también puedes aceptar esa situación invítala a comer a casa claro ¿no? sería saludable parece una locura lo que estoy diciendo pero aprender a conversar tranquilamente eso es lo que nos enseña el amor ¿no? os recomendamos que veáis una película que está en youtube una película de Miguel Oscar Menaza y que ya tiene como un millón cuatrocientas mil visualizaciones que se titula infidelidad entre interrogaciones infidelidad de Miguel Oscar Menaza él dice que no él dice que no pero tú sabes que sí Elisa claro él dice que no tiene esa otra relación en la niña y a lo mejor no la tiene a lo mejor eres tú la que necesitas creer que él la tiene o que tú deseas tener otra relación o que tú deseas tener otra relación ¿por qué no? oye toda mujer debería probarlo alguna vez claro eso sí digo no que alegración Elisa bueno en estos casos lo mejor es psicoorganizarse sí porque siempre es mejor resolverlo hablando con palabras con humor claro es una manera de resolver muy saludable que no digo en la película dice en otras películas se matan por esto claro iban a matar por una infidelidad ¿no? cuando se puede resolver de una manera incluso que la relación de pareja salga reforzada ¿no? son señales dice Elisa ojo que hay gente que ve ovnis sí ibas a preguntar algo a ver cuando se mencionaba eso de querer ver a la pareja como una propiedad privada pero es que también por ejemplo una mujer que se ha entregado totalmente a ese marido a criarle sus hijos a tenerlo a él a todo la ropa lista la comida lista todo todo pues para ya ser muy duro ver que él no le corresponde de una manera similar a como ella lo ha hecho y que tenga otra y que por ejemplo que quiera seguir con ambas a la vez porque quiere tener como se dice un dicho pan y pedazo y arepa de abajo del brazo decimos en Colombia quiere decir que quiere tener todo quiere tener la amante de la relación emocionante pero también conservar a la mujer que le tiene la ropa lista la comida lista que le cuida a los niños bien se los lleva al colegio temprano etcétera como querer ese doble juego pues es natural que en ese caso la mujer pues se sienta ofendida se sienta que le están robando su vida porque es que ella ha entregado toda su vida y el otro tranquilamente se va con otra eso pero no hay mujeres no es posesividad es que es es dices en la situación en la que ella se sienta mal pero bueno también sabes que yo voy a decir algo en favor de las mujeres ¿no? que que muchas veces confunden el amor con entrega ¿vale? y el amor no es hombre también bueno ya pero en el caso que tú trajiste era una mujer que lo dejaba todo para atender a los hijos de ese hombre dijiste bueno y a él no 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 para ya ya pero fíjate la manera tan 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 del lado del hombre que pusiste todo ¿no? son los hijos del hombre atenderle a él no sé qué como muy una tendencia muy masculina has puesto ¿no? como que la mujer es un segundo la mujer es es una persona que atiende al hombre bueno ahí hay dos factores el hombre que produce esa relación y la mujer que también produce esa relación es ella la que abandona su vida para atender a ese hombre sí yo me gustaría añadir eso que también ha sido una elección de ella vale que sí que la sociedad que la mujer que la doble moral que tal y cual pero hay mujeres que pueden frente a todo eso y quieren trabajar y no abandonan su vida por cuidar a los niños ¿no? digo que ella también es parte de eso es un compromiso que ambos asumieron bueno yo puse el ejemplo de la mujer cuando no no parecer más machista de la mujer no pero siempre fue así la doble moral fue así para los hombres era permitido relaciones fuera del matrimonio y para la mujer no esa es la doble moral de la sociedad burguesa por eso estoy criticando pero que igual el hombre también se ha entregado también le podría decir eso todo lo que yo hago es trabajar 18 horas al día para que mi familia también cuando yo digo los hijos de ella pues también serán los hijos míos obviamente entonces lo mismo en el caso de la mujer cuando digo que los hijos del marido pues son los hijos de ella obviamente lo ponía para simbolizar un poco pero que el hombre puede decir lo mismo yo me he entregado totalmente a ella y ella ahora se va con otro ahora no se va sino que quiere tener mi dinero el que yo le doy y el amante que le da otras cosas entonces que todo es falso todo es una que uno también puede dar mira uno puede dar dinero puede dar sexo puede dar cariño puede dar hijos puede dar proyectos puede dar de todo ¿vale? si uno está perfectamente eh psicoanalizado que no se está psicoanalizado perfectamente nunca ¿vale? digo pero que si uno es capaz ¿no? de psicoanalizarse y de ver qué es lo que verdaderamente desea puede dar todo eso y no importarle que ella se vaya con otro claro incluso suma suma a la relación mira otro más en la familia tengo que ganar más dinero para que se pueda ir un poco en fin de semana o sea ves te ríes te ríes porque es impensable es impensable pero es pero es posible pero es impensable por esa moral que tenemos que tenemos internalizada de tal manera que nos impide pensar las relaciones humanas tal y como pueden ser las relaciones humanas porque el ser humano es capaz de tener muchas relaciones a la vez y cuando decimos hasta sexuales pero sexuales recordemos que para psicoanálisis es todo lo tocado por la palabra es decir que cada relación va a ser diferente con este va a ser de esta manera con este otro va a ser de esta con esta otra va a ser de esta y uno tiene múltiples relaciones y si su vida es más rica cuanto más relaciones tienen claro Juan tiene razón pero digo es un proyecto común para ambos ¿vale? ¿qué dice? no porque dice que antes ha dicho la moral mata deja hablar a la rubia que no sé qué pero lo voy a lo voy a unir no lo dejo yo hablar claro claro fíjate pero lo voy a unir con esto porque dice el hombre se entrega a la familia procurándole todo lo necesario también es cosa de ambos es un proyecto común exactamente pero a veces uno no lo ve porque por ejemplo Virginia y yo estamos aquí en un proyecto común y sin embargo tú viste que era ella sola la que hablaba o que no me dejaba hablar a mí entonces debe ser una cosa que te pasa a ti ¿no? que en ti hay precisamente una tendencia a pensar que es uno el que lo hace todo ¿no? y el otro está ahí de figurín entonces bueno que es importante saber que las cosas se hacen en comunidad que aunque el otro no haga nada a mí me potencia hacer mira lo que dice Pino interesante es que una relación entre dos personas que entregan su vida al otro no es una relación de pareja eso es otra cosa claro hay una relación de sometimiento yo que sé o de no sé abandono bueno para muchas personas es una solución ¿no? claro puede llegar a ser un síntoma claro en ese sentido es un síntoma no yo que sé se pasó toda la vida cuidando a su papá y a su mamá hasta los 30 años a los 40 años que murieron ambos me quedo sola y necesito a alguien a quien cuidar si no se hace otra cosa claro pero mejor saberlo porque si no claro puedes caer en esa ilusión que es una ilusión una producción de tu psiquismo que no tiene que ver con la realidad porque en realidad ¿a quién tiene que entregar la vida a uno? o sea si la tienes que entregar a algo no tu vida la tienes que la tienes que construir tu vida está en constante construcción las cosas no pasan y además tu pareja es pues una parte pero no es el fin de tu vida claro es como como piensas la situación pues tu vida es de una manera o de otra claro Enrique es cierto las cosas no pasan se interpretan pero eso es cuando uno está en análisis si uno no está en análisis le pasan un montón de cosas las padece las sufre claro digo es que son matices porque claro no me pasa y no quiere decir que están en análisis en donde te vayan a pasar cosas porque también te pasan cosas pero son otra cosa están en otro marco y ya las utilizas de otro modo para la construcción de tu propia vida tal cual tu deseo está en juego siempre en las cosas que te pasan no se puede eso no querer ver el deseo de uno negar el deseo y entonces es el otro yo me entregué a ti mira lo que dice Elisa pero ya no es solamente la infidelidad sino que es el engaño bueno pero pero es que estamos cayendo en cosas muy morales porque el engaño que es claro a veces uno se pasa la vida engañándose a sí mismo como no te va a engañar el otro estás engañado claro entonces y también uno se pone en esa posición porque vale puede haber uno que engañe pero también está para engañar tiene que haber el que se quiera engañar exacto es un pacto es un pacto es que siempre es un pacto como igual que ama y encuentra a uno que se quiere dejar amar claro pues con el engaño pasa lo mismo bueno por eso es la palabra pacto y si se incumple el pacto pues eso está mal llámese inmoral o inmaduro yo tengo la idea de que Freud consideraba que la madurez consistía en tener una elección de objeto más o menos estable monogámica y heterosexual una elección de objeto de la realidad no un objeto de la fantasía sino un objeto de la realidad eso es lo que considera Maduro y eso y que además es un compromiso que libremente ambos prometieron entonces si uno a los dos lo incumple pues es es como una infidelidad es como es como una deslealtad llamamos así es ya le digo y uno se compromete no solo con la pareja ¿sabes lo que pasa que a veces? uno se compromete con su trabajo con su empresa con sus clientes bueno con muchas cosas y uno tiene que cumplir esos compromisos y si no pues es un fracasado pero también sabes hay algo importante que tenemos que saber y es que los pactos no son rígidos y entonces pasado determinado tiempo hay que renovarlos y entonces lo que sirvió hace unos años no sirve ahora claro porque el ejemplo que ponía antes Magda del pacto que hablábamos del que engaña y el engañado ¿no? bueno pero ese pacto puede durar o el masoquista y el sádico ¿no? que están juntos pero puede durar un tiempo y uno decide que ya eso no le va que no le gusta o que eso ha llegado hasta un punto y requiere una transformación esa relación de pareja porque si no se va a romper claro ¿ves? ahí también había un pacto inconsciente y ahora ya no funciona y tienen que hacer comienzan una terapia porque ya por esa vía no se avanza mira Juan la última que vamos a contestar dice no hay que hacer reproches sino agradecer lo que te dan aunque nos parezca que aunque es una obligación creo yo pero ¿sabes qué ocurre? bien hay que agradecer lo que te dan y eso depende de uno pero que yo haga cosas para que me agradezcan eso es otra cosa ¿vale? y aquí Elisa dice mi chico es de Pakistán y yo creo también que para ellos no existe la infidelidad en sí y Juan dice el compromiso es importante aunque estén sujetos a renovación pero pues claro digo pero son pactos que uno tiene que ir haciendo constantemente con la realidad y en diferentes momentos y en diferentes situaciones ¿no? claro claro ya está bueno pero entonces si alguien quiere cambiar el compromiso porque las circunstancias han cambiado pues por lo menos avíselo al otro pero no lo hagan a espaldas del engaño que eso también molesta ¿no? se siente bueno pero ¿sabes qué pasa? que a veces hay engaños que no nos damos cuenta que se producen o sea yo soy una persona divertida que me gustan las relaciones sociales que me gusta salir que me gusta pintar que me gusta leer que me gusta trabajar que me gusta tal y yo conozco a una persona en esta situación me caso con ella dejo todo abandono todo ¿vale? para entregarle mi amor eso es un engaño también porque cuando él me conoció yo estaba en otro circuito claro a veces también es para conocer la heterosexualidad ¿no? claro porque es yo salgo con mis amigas ¿no? me advierto mucho tengo mis compañeras conozco a un chico y dejo todo todas mis amigas por ese chico pero es como una también una fase de descubrir que es eso de lo heterosexual descubrir que es un hombre y luego pasa esa fase y vuelvo a mi homosexualidad a mi relación con mis amigas ¿no? son también como momentos fases periodos pero siempre está ahí el deseo siempre está ahí el deseo por los hombres el deseo por las mujeres no se puede negar eso lo sigue y los tres los van a parecer aunque el otro no los engañe aunque el otro sea una persona muy fiel que no tiene que ver con que la fidelidad que no tiene que ver con eso que los deseos tienen que ver con uno con los deseos propios y con la aceptación o no de los propios deseos que están ahí y no se puede y es mejor no negarlos es mejor conocerlos y ir y bueno actuando los pactos son súper importantes y hay que respetarlos y están sujetos a renovación y se pueden romper pero entonces decirlo abiertamente pero no querer mantener las dos cosas a la vez por ejemplo eso es lo que sí lo llamo yo un engaño o un deslealtad o como lo quieran llamar no digamos infidelidad porque eso suena ya muy moralista y muy patriarcal o lo que se quiere sí por supuesto se pueden romper los pactos y ya está los pactos están ahí pero conviene tener pactos si no es ese pacto pues tienes que tener otros pactos con otras personas con otro con un trabajo pero pactos hay que tener pactos sociales porque son los que nos unen a la realidad si no uno vive en su fantasía en lo psíquico y nosotras como tenemos un pacto muy fuerte vamos a volver el próximo viernes el boicot inconsciente en la empresa sí que vamos a el próximo viernes toca un tema de empresa un taller dirigido a empresas así vamos a hablar del boicot inconsciente o la mala relación con los compañeros es verdad me parece que me estoy adelantando ese es el siguiente mala relación con los compañeros es el próximo viernes ¿vale? recordad un viernes tema de empresa y otro viernes tema de pareja familia vida continua sí exactamente así que os esperamos a todos si queréis de 10 a 11 todos los viernes de este año nos podéis ser fieles infieles lo vamos a tolerar todos durante todo el año vamos a estar aquí nosotras con nuestro pacto con la realidad nosotras somos maravillosas porque vosotros sois maravillosos gracias por estar ahí y gracias al psicoanálisis sobre todo y a la escuela de psicoanálisis grupo 0 que son los que hacen posible tanto nuestra formación y nuestra manera de hablar y empezar que estemos aquí que estemos aquí y este espacio así que muchas gracias gracias estaré atendiendo el viernes horas de 10 a 11 10 a 11 siempre todos los viernes ¿a un festivo? no los festivos no los festivos no los vamos a dar también respetamos la realidad claro gracias bueno Juan nada aquí estamos si quieres lo puedes ver en diferido o también puedes acomodar tus horarios y dejarte este huequito se queda grabado así que bueno gracias a todos chao chao hasta luego chao